Está bueno Estrenaron la facha Con ese lompa no te veas Piu-fiu No Piu-fiu Gracias ¿No quieres más? Por ahora no Tampoco quiero más media Ay, estamos de vuelta acá ¿Te acordás ese día? No, no acuerdo de todo No, no, jodemos entonces Yo te quiero en una habitación Y es ahora Ahora, ahora Hay más ¿Cuánto hay otro partido por un mundial? Hay más Nadie te enamora También, qué lindo Te ves que tú eres una cosa ¿Dónde te va? ¿Tú me vienes, Reyes? ¿Tú me vienes, Reyes? Yo te quiero en una Busca, no, el mismo, mirá El mismo, el mismo A ver ¿Quién está en el año? Eh, esa cara ¿La calucho? ¿Qué pasa? Nada ¿Violeta, querés te? No ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Verdad? ¿Verdad quita? Uh-huh ¿Rata inmune? ¿Sí? ¿Seguro, segurísima? No, no hay que decir ¿Por qué te lo digo yo? ¿Quién es Violeta? Y viene ¿Vos? Es Violeta ese vestido ¿Es Borrabino? Borrabino No, no es Borrabino ¿Quién es Borrabino? Yo estoy... ¿No es Borrabino? No, Borrabino Ahí viene Ahí viene Ahí viene Adopte a las penas Te mato Son mías Mías, mías, mías Mías, mías, mías Ah, bueno ¿Nina? No No Nina ¿Nina? ¿Nina? ¿Te gusta mostrarte? No Felicitas, mía Sí Nina Felicitas, mía Chami Chami Me da cara matada mía, boluda Pepino Y sí Qué mamita, boluda Te mata No, me quería comer de tostado Mamacita No, mamacita ¿Te acordás? No, antes de que te bañes Sí, es que yo quise Baby Poooo 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 Vos no te acuerdes de nada ¿Pero? Sí Ey, no parás vos, no te acuerdes de nada No te lo pude dar ¿Por qué? No me contestó ¿Por qué lo llamé a ti, no viva? ¿No me contestó? Sí, pero mía es volumen ¿Te habías llamado? Mía volumen y ahora me hice volumen nada más Sí, te habías llamado Sí, en un momento no te diste cuenta Vení, la agarramos, la cosa Porque yo no había ido Y la soledad con dios a los pibes Y me dice Y entré a la habitación y dije Bueno Qué linda Qué loco No todo Baila, baila Como un terremoto Tiene un swing Que me vuelve loco Me encantan, chicas Me encantan las festas Baila, baila Como un terremoto Tiene un swing Ahora después voy yo Después voy yo No le hay que decir No le hay que decir ¿Por qué? ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós Piu, piu No le hay que decir Piu, piu Estamos todos los colores hoy Piu, piu A la mierda Qué bien que te quede el pelo así A la mierda Mucho mejor No, no Y encima los labios A la mierda Ah, se separaban las almohadas rosas Es que sigo A ver, mostrame Camila A ver Camila A ver Camila Mostrame Todo tapado No se me ve nada Tengo hambre Chupate el de grande ¿Pusiste el pollo? ¿O lo ponemos cuando? No, no ¿Pero eso hace rápido? No importa Porque ella Esa es que llegó donde coger el pollo con limón Y me quedo en peta Por favor avísenme Porque lo descongelo Mirá los muñequitos No pasa nada No tenés nada Con el pelito Con el pelito ¿Puede entra el pollo acá? ¿Puede un muñequito? ¿Sí? Para descongelarlo ¿Sí, sí? ¿La ropa? No sé ¿Cuándo me viste a mí con un saco? No te imagino Igual lo vas a dejar con la bolsa Aparte se pone el pelo ¿Tenés pelo, boludo? Igual lo voy a poner con agua No Me imaginaba con un pelo así, Alfa No sé, lo dejamos con una sola bolsa ¿Tenés pelo blanco? ¡Loca, loca! Como tu madre Alfa, tenés pelo blanco ¿Tenés la mosca? No sé porque yo me afeito Sí, debo de tener canos Todo canos Yo me afeito Del 2000 Acete, acete Ah, un montón Arraje ¿Puedo poner la otra ahí? Sí Así que lo cancelamos Bueno Tengo la foto Para querer que lo hagas Si no te salpicas Y afeitarme